Como dice la cita de John Muir, esa tarde el sol brillaba dentro de mí y allá en el horizonte podía ver ese reflejo. Y es que en esta montaña todo se ve con una luz especial, el emblemático Puig Campana nos atrapaba con sus leyendas y todo el prestigio que envuelve a este coloso de 1.408 metros de altura a escasos kilómetros del Mediterráneo. Para mí sin duda es la montaña con mayúsculas de la orografía licantina. Si quieres saber cómo subir a su cima en una ruta circular, cómo hacer bivac en el punto más alto para disfrutar del mejor amanecer, o cómo bajar por su famosa pedrera o kilómetro vertical, quédate por mi canal porque te lo voy a contar todo. Bueno, aquí estamos en una de las montañas emblemáticas de Alicante y una de mis preferidas, el Puig Campana. Ahí atrás está. No se ve la pedrera, pero bueno, mañana mostraremos la pedrera. Vamos a subir por la cara norte y bajaremos por la pedrera. Es una ruta de unos 13 kilómetros más o menos, ya lo pondré todo bien. En dos veces la vamos a hacer, así que tampoco va a ser demasiado exigente, pero va a tener un rollito diferente porque nos vamos a quedar a dormir, ¿no? Sí. Si nos dejan. Pero, ¿cómo nos vamos a quedar a dormir? No sé, yo llevo un saco, una esterilla y yo... Llevamos la tienda de campaña y todo, pero yo creo que no se va a poder. Pero bueno, por si acaso, nosotros venimos preparados, como siempre. Ahí estamos. No nos falta detalle. De nada. Bueno, vamos para allá. Venga. Primero de todo, debes saber que nos encontramos en una zona de gran valor paisajístico y medioambiental y sometida a gran afluencia de visitantes. Por lo tanto, seamos respetuosos con el medio y cuidémoslo entre todos. Hay diferentes formas de subir a su cima y, por tanto, diferentes calificaciones en su dificultad. Yo te voy a contar una ruta circular con estos datos técnicos y con una dificultad de media difícil, sobre todo por su descenso por la pedrera. Debes dirigirte a la localidad de Finestrat. Concretamente, debes teclear en tu Google Maps Font del Molí, un pequeño parking donde dejarás tu vehículo para empezar la ruta. Y después, cogeremos el camino de la sierra hacia el Coy del Powet. Con las chicharras cantando, de fondo, disfrutamos del antiguo camino de la sierra en el sentido de las agujas del reloj. Una senda fácil y divertida y en la que, poco a poco, se dejaba ver nuestro objetivo del día entre los claros de su vegetación. Bueno, ahí vamos. Hemos empezado por una sendita. Hemos salido de la Font del Molí y vamos ahora al Coy del Powet. Es la ruta que hay por la cara norte y luego mañana bajaremos por la pedrera. Y desde aquí se puede ver el pico más alto de la provincia de Alicante. Ahí está. Ahí está, que es el Aitana. Y el Pus Campana es el segundo y tiene la peculiaridad de ser la montaña más alta, creo que de España, más cercana al mar. Tan solo 10 kilómetros en línea recta nos separan del mar Mediterráneo. Así que tiene chicha la montañica esta, ¿eh? Está muy chula. Tras dos kilómetros y medio llegamos a un punto de referencia, el Volador, a donde se puede hacer un alto en el camino y observar el camino que hemos recorrido y un punto de vista diferente del Pus Campana. Toda esta parte del recorrido está muy bien marcado y es muy fácil de seguir, con una constante subida, no muy pronunciada, que nos iría preparando las piernas para la parte más dura del ascenso. Las vistas de la Aitana y el sol de media tarde darían paso a una pista más ancha donde nos encontraríamos el refugio de José Manuel Pera. Sí, bueno, hemos llegado al refugio, que está un poquito estropeadete. Llevamos unos 3 kilómetros 600, relajadito, y bueno, por una sendita muy chula, con mucha vegetación, que está de haber llovido este añito. Y vamos a ver el refugio. Bueno, pues mira, aquí podemos dormir. Está bien, ¿no? Melona, ¿qué dices? Dormimos aquí, barril. Hay sal, hay gel, un estropajo, unas patatas si te apetecen, almendras. Bueno, pues es un refugio. Si te quedas por aquí y quieres hacer noche, aquí está el refugio. Sí, ya, creo que digo. No, feita. Bueno, pues hemos llegado al call del Powet, en donde hay un montón de bifurcaciones, donde puedes ir para Polo, para Finestras, para Font del Molí. Es como el centro de la autopista. Y hemos cogido el sendero botánico. Vamos a subir ahora una especie de pedrera que hay en la cara norte, no la de la cara sur, que bajaremos mañana. Y nada, creo que estamos a unos dos kilómetros de la cima, más o menos. Ahora viene lo más duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora viene la... Vamos para allá. Bueno, bueno, pues aquí estamos en la pedrera esta, de la cara norte. Y nos estamos... Me dais cuenta que estamos un poquillo quemadete, ¿no? ¿Qué, María? Sí, un poco. Pico de Europa se nos va a atravesar este veranito, como no salgamos más. Porque la mochilica, y aunque no sean muchos kilómetros, está abultando, ¿eh? Un poquito, un poquito, tampoco mucho, pero bueno. Las circunstancias no nos han dejado tampoco salir lo que hemos querido. Mirad qué chulo, qué chulo. Las nubes por debajo, el sol atardeciendo, a lo lejos se ve la itana. Qué pena que no se aprecia, ¿eh? Que no se aprecia el sol. Pero flipa, flipa, flipa. Cómo se está escondiendo por toda la niebla. Increíble. Parece una naranja ardiendo. El sendero botánico nos adentraría en una pedrera con una fuerte pendiente, la cual podría ser la parte más difícil del ascenso y puerta de acceso al bancal del Moro. Un collado que separa el Puig Campana con su hermano pequeño, el Picpirim, o más conocido como Tajo de Roldán. Y mientras tanto, el ritmo de la naturaleza seguía su curso, dejándonos ver cómo se acababa el día, sutil, mágico, y tocando una suave melodía llamada atardecer. Pero todavía no acababa el día ni la ruta. Y créeme, todavía quedaban muchos momentos mágicos por sentir. Pues se nos va a hacer de noche, ¿eh? Bueno. Se nos va a hacer de noche por encima de las nubes. Mirad. Pues ya ves. Qué chulada, macho. Me parece la pena que salga de noche. Hemos visto una puesta de sol espectacular. Qué chulo. Bueno, pues de noche entero que se nos ha hecho. Hemos llegado ya a la confluencia del kilómetro vertical y quedan 900 metros para la cima al Puig Campana. Por ahí mañana iremos, que es la pedrera de la cara sur, que es la que bajaremos mañana. Y nada, a ver si llegamos para instalarnos, ¿no? Sí, vamos, que tengo una sed. Yo también. No sé si se verá. Pero sed de vino. Que nos hemos traído un vino. ¿Qué te parece? Un diamante, vino blanco. Un buen bocadillo de jamón, como no. Un buen español que comí con jamón y vino. Bueno, y ya está. Y ya está, sí, señor. Para que sí, cariño, ahora damos un beso. Vamos. Ya estamos en la cima. Seis kilómetros 200. Tenemos muchos vecinos. Por lo menos seremos unos 20 en el hotel. Pero bueno, vamos a ver todas las estrellas. Vamos a cenar ahora con el vinito. Mirad. El chiringuito que nos hemos montado. Mirad. Mirad. Hostia, qué bien se ve. Y esta es nuestra habitación. Y ahí está, venidora. Así que nada, vamos a dejar ya la GoPro. Vamos a comernos este pedazo de bocadillo. De jamón. De jamón. Y mañana más. Un momento top del día. Aquí observando estas vistas. No sé si se verán bien con la cámara. Pero la verdad es que es un momento súper mágico. Recomiendo a todo el mundo que haga alguna vez esto en la vida. Aquel que vive en Alicante. Que se suba al Pus Campana. Y que haga noche en vivac. Y podrá sentir la magia de la noche y de la naturaleza como lo estamos haciendo nosotros. La verdad es que es un espectáculo. Ahora sí que nos vamos a dormir. ¿No o qué? Melona, que está ahí grabando la melona. Sí, sí, vámonos a dormir. Que mañana hay que ver el amanecer. Bueno. Buenas noches. Buenos días por la mañana. No sé si se me escucha. Son las seis de la mañana. Y está amaneciendo. No hemos dormido nada. Pero bueno. Ha merecido la pena, ¿eh? La noche. Eso es falta de entrenamiento. De dormir la intemperie. Luego hay un animal aquí que no dejaré enrancar. No, no lo puse a escuchar. Bueno, mirad qué puta maravilla. Esto es un regalo de la naturaleza. Y después de pasar una noche observando las estrellas y escuchando el silencio de la naturaleza, el sol nos daba los buenos días por encima del Mediterráneo. Y con un buen café, recordábamos que pase lo que pase, siempre hay un nuevo amanecer. A veces, con la velocidad de la vida, no apreciamos ni valoramos lo simple. Pero quizá, en estas pequeñas cosas, radica la verdadera felicidad. Así que, este momento nos hizo conscientes de lo afortunados que somos por el simple hecho de respirar. De nosotros depende que veamos la belleza en las cosas. ¡Gracias! Y con las pilas muy cargadas después de esta locura de amanecer, tocaba descender la montaña mágica de Finestrat, por su famosa pedrera o kilómetro vertical. Bueno, bueno, pues ya hemos visto amanecer aquí en el Puigcampane, la verdad que ha sido una experiencia acojonante. Nosotros tomamos un cafetito, hemos visto cómo ha salido el sol y recomendable para todo el mundo, ¿eh? Mirad qué pedazo de vistas que hay, por favor. Hemos descubierto que aquí también se puede hacer bivac, que está un poquito más abajo. Lo digo para, bueno, para que venga aquí, que lo sepa, porque este es un sitio impresionante, ¿eh? Mirad, primera plana, el amanecer. Buscar un poquito más abajo el sitio del pico y si lo llegamos a saber, espectacular. Dijimos adiós a lo que fue por una noche nuestra cama, divisando a lo lejos la isla de Mallorca, a más de 250 kilómetros de distancia. Bueno, pues aquí estamos, en el inicio de la pedrera. Está resbala un poquito. Bueno, mirad. Pues sí, la primera caída. La primera caída, pero ha sido de refilón, ¿eh? Claro, tío. Empezamos, es un caminito un poquito... A ver, no es complicado del todo, pero bueno, hay que tener un poquito de cuidado. Esto es el inicio y luego ya empezará la pedrera encima. Vamos a por ello, ¿eh? Venga, vamos. Venga, va. Venga, va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, estamos en plena pedrera, a ver, muy resbaladizo, muy resbaladizo. Bueno, que bueno, tirar. Están tan subidas, tío. Ya le pilla el rollo, también buena. Ya baja bien. Ya. 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 Ahí está el imponente push campana y por aquí hemos bajado por la pedrera, que lo ves desde aquí y la verdad es que parece imposible todo eso. pero bueno, vamos a dar un consejo para las personas que estáis ahí dudando en bajar por la pedrera María ha bajado dos veces por la pedrera no dudéis porque es mi segunda vez y la verdad es que si bajas con decisión y segura pues algún resbalón te pegas pero es lo normal, pero si tú bajas con decisión, nada es imposible ahí está, choca sus cinco bueno, final de ruta mil metros del tirón de nivel negativo el resumen de la ruta, para mí es una ruta preciosa, de las mejores de Alicante, se ve todo el Mediterráneo, por la noche se ve la iluminación de Benidorm es una ruta muy variada, vas por sendas vas por pedreras la cara norte tiene mucha más vegetación la cara sur es como más seco y más abrupto y la verdad que merece mucho la pena muy aconsejable el Pus Campana y ya de paso si queréis hacer vivac, un saco, unas cerillas un buen bocadillo, un buen vino y poco más en verano está bastante concurrido pero la verdad que igual el amanecer, verlo desde arriba y sale un día despejado es impresionante así que nada esto ha sido la ruta del Pus Campana nos vemos en otra montaña en la montaña y suave se vea la verdad que no se vea la pena y si se vea la pena se vea la pena la pena y se vea la pena Pues esto es todo lo que nos dejó esta mágica montaña Como veis, no hace falta grandes cosas materiales para llenar el alma Con un saco, una mochila, si puede ser una buena compañía y un espíritu dispuesto a la aventura Se puede llegar a lo más alto de la cumbre y lo más importante, a lo más hondo del corazón Puch Campana, gracias por regalarnos estos momentos Guardaremos un poquito de ti en nuestro corazón